Hola amigos de todo el mundo, de Latinoamérica, de España, Estados Unidos, Argentina, Canadá, todos los países de donde me siguen. Nuevamente acá, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, dándoles la cara nuevamente para que vean ustedes quién es el que se esconde detrás del WhatsApp cuando me escriben, cuando me llaman, cuando me contactan. Invitándolos nuevamente para que se suscriban a mi canal, para que me escriban a este correo, a que me escriban a este número de WhatsApp, que me llamen a este número de teléfono, yo quiero cambiar su vida para siempre, puedo hacerlo, tengo el conocimiento, la experiencia y sé cómo se hace. Invitándolos para que esa pareja, para que esa persona, esa mujer, ese hombre no se te vaya de la vida. Un amarre de amor cambia su vida para siempre, desde el primer momento en que empecemos a trabajar, al tercer día va a empezar a notar cambios, va a empezar a notar que esa persona es amorosa con usted, es detallista, es dedicada. Esa persona sencillamente yo se la pongo a los pies suyos, lo pongo a comer de la palma de su mano, lo pongo como un perrito faldero detrás suyo. Tome la decisión, contácteme, yo tengo el conocimiento, sé cómo hacerlo y lo que quiero es cambiar su vida para siempre. Un amarre de amor, un endulzamiento, es el modo de cambiar su vida sentimental. Aquí estoy nuevamente invitándolos para que me contacten, me dejen entrar a sus vidas porque yo quiero cambiar todos esos aspectos que están fallando en su vida.